El capitalismo nos hizo creer que antes de que viniera el progreso, el positivismo, el avance tecnológico y demás, no había nada. Había cosas para tirar. Entre las cosas que... entonces hizo tabula rasa y empezamos de cero. Antes no hay nada. Y parece que entre las cosas que había antes y se perdieron, lo que se perdió es la comunidad. Yo no estoy haciendo una loa del mundo antiguo y de la edad media, pero sí había comunidad. Entonces, en algunos lugares rurales, en algunas zonas que todavía mantienen restos precapitalistas, vos todavía ves la comunidad. Sin capitalismo no hay ningún mundo, pero hay lugares que el capitalismo no lo tocó del todo. Hay tendido de redes. En los lugares donde no hay tendido de redes, que es donde vivimos nosotras, donde el capitalismo se encarga de desmantelar eso, lo hace a propósito, lo hace exprofeso.